Rafael Planeta Bueno Don Lucho Va a comenzar la final, 500 metros Juvenile Baranes, Don Lucho En señal de portes te escucho Listo, posición de pato tiene el alemán Edwin Estrada, André Felipe Campos Uno el pistoletazo, fuerza Colombia Se cayó el alemán de entrada De entrada se anula la partida Partió el alemán con dificultad Partió el alemán Simón Albrecht